Todo se puede lograr Todo se puede alcanzar No existe nada imposible Para el que sabe luchar Todo se puede tener Todo se puede saber Hoy puede estar en tus manos Lo que buscabas ayer Poco a poco Como gira la tierra Poco a poco Como sale el sol Poco a poco Como pasan las penas Poco a poco Como nace el amor Todos queremos llegar Todos queremos triunfar Y el mundo es solamente Para el que sabe luchar Poco a poco Como gira la tierra Poco a poco Como sale el sol Poco a poco Como pasan las penas Poco a poco Como nace el amor Poco a poco Poco a poco Poco a poco Gracias Se duerme siempre Siento que su esfuerzo No haya servido para nada Otro día será Claro que sí No hay que desanimarse Muchas gracias Happy